Las protestas no cesan en Tacna, esta vez pobladores de la caleta Vila Vila protestan contra la audiencia de una empresa explotadora de petróleo que busca operar en dicha zona. Los pobladores de la caleta Vila Vila a viva fuerza expulsaron a los funcionarios de la empresa Geolab. Esta empresa fue designada por XG Technology Corporation, empresa que pretende explotar petróleo en el mar de Tacna. La empresa XG Technology Corporation, a través de carteles, anunció que desarrollaría una audiencia pública en el local comunal de la caleta de Vila Vila. La información no fue del agrado de la población que vive en la zona, y desde un inicio se opusieron a la reunión. Muy temprano, los pobladores de Vila Vila se prepararon para evitar que se desarrolle la audiencia pública. Con carteles, piedras, palos y hasta un bote bloquearon los ingresos hacia el pueblo pesquero. A medida que pasaban los minutos, más personas llegaban al ingreso principal de Vila Vila. Funcionarios estatales, representantes de diferentes gremios y hasta un consejero regional se hizo presente en la zona para apoyar la lucha del pueblo. La calma que imperaba en el sector se vio frustrada por la llegada de los representantes de la empresa Geolab, encargada de realizar la audiencia. El malestar e incomodidad de los pobladores se hizo notar. A pesar de que los funcionarios intentaron dar explicaciones, no fueron escuchados. La negativa de los empresarios a retirarse alteró los ánimos. Con fuertes arengas, los hombres y mujeres que viven en la caleta Vila Vila hicieron retroceder a los funcionarios. La alegría y el regocijo embargó a los pobladores cuando vieron que las camionetas se alejaban del sector. Luego de expulsar a los representantes de la empresa exploradora, los pobladores permanecieron vigilantes en el ingreso a la caleta Vila Vila. Los dirigentes anunciaron que estarán alertas porque están seguros de que se tratará de realizar la audiencia en otra fecha.